La última oportunidad Señor amado, gracias te damos por cada una de las oportunidades que nos presentas cada día. Gracias por esos momentos especiales que solo ocurren una vez y que no hemos dejado ir. Gracias por aquellas que nunca volvieron. Aquellas que teníamos enfrente de nuestros ojos y por estar entretenidos en otras cosas, las dejamos escapar. Gracias te damos porque fueron lecciones, lecciones aprendidas. Gracias por las segundas oportunidades, esas que después de no haber aprovechado la primera, nos las vuelves a presentar. Esas oportunidades para sanar las heridas, para recuperar lo perdido, para hacer cambiar la mala impresión que dejamos en los demás. El tiempo sigue transcurriendo Señor y seguimos viviendo, seguimos teniendo una oportunidad más. Muchos se fueron sin decir adiós. Muchos se nos fueron sin haberles dicho lo mucho que les amábamos. Permítenos aprovechar esas segundas oportunidades, esas que se pueden desaparecer en cualquier momento, esas que pensábamos que vamos a tener toda la vida y sin darnos cuenta, la vida misma se nos puede ir. Permítenos amar de corazón, hacer sentir bien a quien tengo alrededor, apreciar el trabajo que los demás hacen y felicitarlos cuando amerita la ocasión. En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, haznos reaccionar cuando veas que estamos desaprovechando la que puede ser nuestra última oportunidad. Amén. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 16 dice así Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Versión nueva traducción viviente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.